Bueno, vamos a ver los nuevos conceptos en dislipidemia, básicamente es una revisión de lo que dicen las guías de algunos conceptos de tratamiento actual de lo último que ha venido ocurriendo en los últimos dos años en relación con enfermedad vascular cerebral, centrándonos que estamos viendo pacientes de prevención secundaria y pacientes que ya han tenido un evento vascular. Lo primero que tenemos que recordar es la mayoría de los eventos o al menos la mitad de los eventos isquémicos de los infartos cerebrales de las isquemias transitorias son secundarios a un evento aterotrombótico y a recordar eventos aterotrombóticos pues tenemos la aterosterosis extracranial, grandes vasos como la carótida y las arterias vertebrales, tenemos la aterosterosis intracranial que es la estenosis aterosclerosa del polígono de Willis como en este caso la vacilar, pero también tenemos formas aterotrombóticas o aterosclerosas del callado aórtico donde las placas están en el callado aórtico y mandan coágulos o trombos hacia el cerebro. Entonces la carga aterotrombótica en el cerebro es muy importante pudiendo afectar arterias del cuello, arterias intracraniales o el arco aórtico incluso. Algo muy importante que deben ustedes recordar es que la aterosclerosis habitualmente va a producir una inflamación de la arteria y un crecimiento principalmente excéntrico de la placa hasta que llega un límite y posteriormente empieza a afectar la placa de ateroma. De tal manera que la carga de la enfermedad es muy grande, hay mucha afección de la arteria y todavía no hay un compromiso de la luz. Esto no implica que la enfermedad está en etapas iniciales, sino que ha avanzado mucho pero no se ha comprometido a la luz. Llega un momento donde esta placa ha crecido tanto que la placa cuando crece hacia adentro se crece de manera exponencial. La placa de ateroma habitualmente la tratamos de ver como un evento aislado. Habitualmente vemos una placa en la carótida de que unan antiplaquetarios, estatinas, colocar un estén. Pues nos olvidamos realmente que el paciente es un paciente que tiene múltiples afecciones a nivel vascular. Y debemos de recordar que la aterosclerosis es un evento sistémico que puede afectar arterias craneales, arterias del cuello, arco órtico, la aorta en sus partes descendentes y el corazón. De tal manera que la aterosclerosis realmente es el enemigo público número uno porque es el responsable del 25% de las muertes a nivel mundial. Esto es, uno de cada cuatro adultos van a fallecer por un problema coronario, un infarto de miocardio, por un evento vascular cerebral isquémico y frecuentemente de tipo aterotromótico, un problema renal o un problema de enfermedad arterial periférica. Entonces debemos centrarnos que el tratamiento del paciente en prevención secundaria y en prevención secundaria va enfocado al manejo del paciente y no de un pedacito de la arteria. Aquí el tratamiento de prevención secundaria va encaminado a evitar los infartos, pero cuidando toda la economía vascular del paciente para obtener buenos resultados. Porque puedo cuidar las arterias del paciente, del cerebro, pero si me da un infarto de miocardio o me da un infarto en la extremidad inferior, pues de poco va a servir el tratamiento. Por eso las metas hay que seguirlas de manera muy importante. Esta placa de ateroma, les comentaba, crece de manera excéntrica y su crecimiento excéntrico es muy estable cuando la estenosis está por abajo del 40%. Si ustedes ven esta gráfica, básicamente pacientes que tienen una estenosis abajo del 40%, 5 años después, la arteria se mantiene estenosada de la misma forma, con una estenosis menor del 40%. Cuando llega al 35-40% de esa arteria, habitualmente el crecimiento de la placa se dispara, haciendo que empiece a haber una estenosis crítica de manera muy rápida que avanza mucho más allá de lo que crecía cuando estaba abajo del 40%. De tal manera que alrededor del 35-40% de la arteria, esa arteria se va a mantener estable, pero cuando pase el 40%, la estenosis se va a empezar a disparar y en los próximos años, siguientes años, va a haber complicaciones aterotrombóticas por esa estenosis carotidia. Y esto va relacionado con la reducción de la luz del vaso de la arteria, que se va reduciendo de manera exponencial una vez que llegamos al umbral de los 35-40% de la estenosis de esa arteria. Algo que debemos recordar con la aterosclerosis es que uno de los factores más importantes disparadores del inicio de la enfermedad ateromatosa es básicamente las lipoproteínas, principalmente las APOB. La APOB, cuando mide menos de 70 nanómetros de diámetro, son las que pueden entrar al endotelio disparando el proceso inflamatorio que va a desarrollar la placa de ateroma, primero en la etapa subclínica y posteriormente en la etapa clínica. Si ustedes ven, las APOB, que son las que entran al endotelio, que mide menos de 70 milímetros, principalmente las más importantes son la LDL y la BLDL. La LDL por cantidad, pues es una de las más importantes y también es importante porque está bien demostrada su sucesión entre elevación de LDL y placa de ateroma. De tal manera que cuando la arteria es sana de inicio y un daño endotelial, esto permite la entrada de LDL al endotelio, la formación de la estria lipídica y el desarrollo de la placa de ateroma. El proceso en términos generales es el depósito de una estria lipídica, posteriormente el engrosamiento de la arteria que se llama engrosamiento íntima media, posteriormente el desarrollo de la placa asintomática que se llama aterosclerosis y posteriormente el desarrollo de los síntomas que se llama aterotrombosis. Este proceso inicia por el depósito de LDL en la arteria porque es una APOB menor de 70 nanómetros. El mecanismo por el cual la LDL produce problemas, que es el que vimos anteriormente, está relacionado con los tratamientos médicos actuales que reducen el riesgo vascular a través del control del colesterol. Entonces ya sabemos que los medicamentos más exitosos para controlar los lípidos, principalmente LDL, que es el objetivo principal, van relacionados con la disminución de la lipoportina LDL. El más conocido que tenemos es el inhibidor del hidroximetil glutaraliclozima reductasa, que la conocemos como estatinas. Lo que hace este medicamento es que evita el paso limitante a la producción de colesterol. Al no producirse colesterol dentro del hepatocito por la inhibición de la reductasa, lo que vamos a hacer es que se expresan más los receptores de LDL. Hay una sobreexpresión en el hepatocito de receptor LDL, lo cual va a hacer que se introduzca LDL a la célula para convertirse en tejido adiposo o para producir energía. Y esta sobreproducción de receptores es lo que explica el beneficio de la estatina y la reducción de los niveles de LDL y la reducción del riesgo cardiovascular. Otro aspecto muy importante que es nuevo para los neurólogos son las proteínas PCSK9. PCSK9 es una proteína convertaza de desutilicina que es N9, la cual se va a ligar al receptor LDL, lo va a invertir y lo va a degradar. Entonces, por un lado, tenemos que hay producción de receptores LDL que absorben LDL. Y por otro lado, tenemos una proteína que los degrada. Entonces, la relación entre producción y degradación de los receptores son los que van a explicar la concentración de LDL. Si un paciente que toma estatina produce muchos LDL, va a bajar el colesterol LDL por unión al receptor, pero si hay una producción excesiva de proteína convertaza de desutilicina que en N9, estos se van a estar degradando y va a hacer que se aumente el colesterol del paciente. Por lo cual, las opciones terapéuticas actuales son una estatina para producir receptores y un anticuerpo inhibidor de PCSK9 para evitar la degradación de los receptores. Esto va a exponer receptores en el hepatocito y disminuir de forma importante la LDL circulante del paciente. ¿Qué es lo que nos dicen las guías clínicas del manejo de la epidemia enfocado a la prevención secundaria? Las guías clínicas son claras. Al paciente de riesgo vascular lo dividen bajo riesgo, riesgo intermedio, riesgo alto y riesgo muy alto. Para fines prácticos, el riesgo muy alto son los pacientes que ya han tenido eventos vasculares y están en tratamiento de prevención secundaria. Entonces, un paciente de muy alto riesgo vascular, según las guías, son estos pacientes. Los pacientes que tienen enfermedad sintomática y le llamamos aterotrombosis, que tienen una enfermedad coronaria, un infarto cerebral o isquemia transitoria, enfermedad arterial periférica, o el paciente que tiene una enfermedad asintomática aterosclerosa, que tiene una placa coronaria importante o una estenosis carotida mayor del 50% y otros más. Pero si nos enfocamos en la plática, los pacientes sintomáticos o con estenosis severas, ya por naturaleza son considerados pacientes de alto riesgo vascular. Por lo cual, el tratamiento de estos pacientes va a ser, en todos los casos, darles tratamiento farmacológico junto con modificación de estilo de vida. Si ustedes ven, de acuerdo a la concentración de LDL, cuando la LDL está por abajo de 70, se le da tratamiento farmacológico actualmente. Si está abajo de 100, abajo de 116, abajo de 190, la diferencia es la agresividad con la cual se da el tratamiento. Incluso, cuando el paciente llega con lipoproteína por abajo de 55 miligramos decilitro, todavía existe la posibilidad de darles tratamiento farmacológico para bajar la LDL, para evitar la recurrencia vascular, porque estos pacientes ya son sinónimo de pacientes de alto riesgo vascular. Ahora, ¿cómo podemos bajar la LDL en el paciente? Pues la disminución de LDL va a depender de la concentración que tenga el paciente, pero la meta es que esté por abajo de 70. Podemos darle una estatina en dosis intermedia, que va a bajar la LDL 30%, una estatina en dosis altas, como pueden ser 80 miligramos de atorvastatina, que va a reducir la LDL 50%, puede ser una estatina en dosis alta con esetimiba, que inhibe la absorción de colesterol, que va a bajar 65, o podemos agregar atorvastatina con esetimiba y un inhibidor de la proteína convertada de subtilicina canina 9, que va a lograr reducir la concentración de LDL plasmática hasta el 60%. De tal manera que la terapéutica va a depender de qué tan alta tiene el colesterol del paciente LDL y qué tanto la queremos bajar considerando que el paciente vascular o cerebro vascular que ha tenido un infarto de alto riesgo, siempre y cuando ese infarto cerebral sea secundario a un evento aterotrombótico, como vimos en las diapositivas previas. La evidencia de todo esto inicia en neurología vascular con la publicación de este artículo que es muy conocido, el estudio Sparkle, que fue publicado en Francia por el grupo de Amarenco ya en el año 2006, donde nos demostraba que reducir la LDL reducía el riesgo de eventos cardiovasculares y eventos cerebrovasculares recurrentes. Este estudio Sparkle inicialmente consideró pacientes que habían tenido un infarto y una hemorragia cerebral, o sea, todos los pacientes, y asignó a la mitad de los pacientes 2,365 atorvastatina, dosis alto, 80 miligramos contra placebo, los grupos muy homogéneos en los dos grupos y la tabla de resultados finalmente demostró que en el paciente con un evento vascular previo, infarto o hemorragia incluso, es el primer estudio que se hacía, la atorvastatina 80 miligramos era capaz de reducir la presencia de infarto fatal y no fatal a comparación del placebo 11 contra 13%, los infartos no fatales y el infarto fatal de manera separada con una P significativa. Si vemos las gráficas de Kaplan-Meyer a 5 o 6 años de seguimiento, podremos ver cómo el uso de atorvastatina 80 miligramos reduce de manera importante el riesgo a través del tiempo de que el paciente presente un evento vascular fatal o no fatal a comparación del placebo con una reducción de riesgo básicamente del 16%. Si vemos la otra gráfica de la presencia de infarto o isquemia transitoria de términos generales, vemos cómo atorvastatina 80 miligramos a 5 años logra reducir el riesgo de que se presente un evento básicamente en el 23% de los casos, por lo cual a partir del 2016 se considera un estándar en los pacientes con EBC el uso de atorvastatina 80 miligramos. Pero hasta ahorita Sparkle nos había enseñado que se daba la estatina para bajar LDL hasta 70 en pacientes con un evento vascular cerebral ya sea infarto o ya sea hemorragia. La duda se dio posteriormente cuando se empezó a ver, por un lado, que la disminución de LDL podía estar asociada a hemorragia y dos, que la disminución de LDL era más efectiva al momento de tratar de eventos aterotrombóticos, por lo cual el mismo grupo de Amarenko, junto con un grupo de tratamiento de pacientes coreano, decidió desarrollar el año pasado el estudio Treat Stroke to Target TST para ver si los pacientes que habían tenido un infarto cerebral previo o isquemia transitoria previa, en donde la causa era ateroesclerosis, existía una reducción de eventos hacia adelante del tiempo. De tal manera que este estudio diseñado del 2019, cuando se publicó en el 2019 a 2020, demuestra el beneficio del tratamiento agresivo para disminuir la LDL. En ese tiempo, cuando se hizo el estudio, ya existía la duda de si disminuir la LDL por abajo de 70 mejoraba el pronóstico y disminuir la recurrencia. De tal manera que el diseño del estudio STS era asignar a un grupo de pacientes 1430 a bajar la LDL de manera muy importante, un grupo agresivo, donde el objetivo era tener la LDL por abajo de 70, lo más pegado a 50 posible, y un grupo en donde el objetivo era bajar la LDL alrededor de 90 a 100 mg sobre decilitro. Los grupos eran homogéneos, 1,430 contra 1,430, considerando pacientes de Francia y pacientes de Corea. El resultado de este estudio demostró que en el grupo de tratamiento en donde la disminución era muy agresiva, se lograba bajar la lipoproteína de baja densidad hasta 60 mg sobre decilitro. Este tipo de objetivos se logró dando dosis altas de estatina, atorvastatina 80 mg, y asignando a la mayoría de los pacientes, 60% de ellos recibieron S-Tiniva 10 mg. De tal manera que la combinación de atorvastatina 80 mg y S-Tiniva logra bajar la LDL por abajo de 70, y el resultado clínico era muy importante. Si vemos el objetivo primario que era eventos vasculares de manera global, infarto miocardio, eventos vascular cerebrales, vemos cómo el tratamiento alto o de dosis altas de atorvastatina y de S-Tiniva lograba reducir la LDL y lograba tener una reducción en el riesgo cardiovascular a comparación de los pacientes que tenían LDL entre 90 y 100 mg sobre decilitro. De tal manera que la conclusión del estudio TST era que sí es mejor tener la lipoproteína LDL por abajo de 70 con tratamiento agresivo y también ya empieza a entrar dentro del armamento terapéutico de los neurólogos el uso de atorvastatina y el uso de S-Tiniva para bajar por debajo de 70 la LDL siempre y cuando el infarto del paciente o la isquemia del paciente sea secundaria a terotrombosis. Esta es una segunda publicación del TST en donde se considera la corte de Francia a 5 años y aquí lo que vemos básicamente es lo mismo en donde los pacientes que logran tener una LDL a través del tiempo por abajo de 70 se logra ver una disminución en el número de eventos a comparación de los que tienen LDL por arriba de 70 más pegado a 90 o 100 mg de tal manera que se recomienda actualmente tenerla por abajo de 70 entre 55 y 70 mg sobre decilitro para obtener beneficios. Algo también importante es que el beneficio del uso combinado de terapias y la disminución de LDL por abajo de 70 logra el beneficio desde las etapas tempranas y los primeros meses desde los primeros meses se van separando las gráficas indicando que hay un efecto protector durante toda la evolución del tratamiento mientras se mantenga una LDL por abajo de 70. Otro estudio importante que nos abrió mucho la expectativa de tratamiento a los neurólogos fue el estudio Fourier. El estudio Fourier es un estudio en donde demuestra la eficacia de Evolucumab que es un inhibidor de la proteína convertaza de subtilicina que elimina a comparación de placebo en pacientes de alto riesgo vascular y de nuevo les repito paciente de alto riesgo vascular es el paciente que ha tenido un infarto neocardio un infarto de isquemia transitoria cerebrales siempre y cuando sean aterotrombóticos o una enfermedad de arterial periférica de tal manera que un grupo grande del estudio Fourier tienen infarto cerebral aterotrombótico de inicio. Ese estudio Fourier es un estudio importante porque demuestra que la inyección de 140 miligramos de Evolucumab dos veces al mes que fueron 113 mil pacientes comparado con placebo 13 mil pacientes Evolucumab es mejor en reducir los eventos vasculares. Algo muy importante es reconocer que este grupo de Evolucumab y placebo los dos grupos tomaban atorvastatina y acetimiba para bajar la LDL. Si la LDL estaba por arriba de 70 los pacientes se les daba Evolucumab y placebo y se buscaba 1. reducción de LDL y 2. mejoría clínica evitando la recurrencia vascular o los eventos cardiovasculares. Esta gráfica de Fourier demuestra de forma importante cómo la terapia combinada con atorvastatina y acetimiba y Evolucumab logra reducir la concentración de LDL por abajo de 40 miligramos de silitos y esa reducción está asociada con una reducción en los eventos secundarios a comparación de placebo. El manejo o el tratamiento con atorvastatina o la combinación de atorvastatina y acetimiba logra bajar la LDL alrededor de 90 miligramos sobre silitos de tal manera que la caída de LDL es dramática al agregar a la terapia estándar un inhibidor de la proteína convertirse a desoptilicina que enina 9. Los resultados fueron muy importantes el objetivo primario era muerte cardiovascular infarto homeocardio isquemia cerebral aterotrombótica hospitalización por angina o rebuscolización coronaria y vemos como en el grupo de Evolucumab hubo 9.8% de eventos a comparación del grupo placebo que hubo 11.3% la reducción de riesgo de eventos primarios en el grupo de Evolucumab fue básicamente del 15% sobre el placebo aclarándoles a ustedes que son pacientes de alto riesgo vascular pacientes con daño arterial muy severo entonces la reducción del 15% de recurrencia o de un evento primario es importante considerando que son pacientes graves delicados con una alta tasa de recurrencia los eventos secundarios que fue muerte vascular infarto homeocardio y recurrencia cerebrovascular pues también se presentaron de manera importante hubo 5.9% de eventos en el grupo de Evolucumab contra 7.4% de eventos en el grupo placebo la reducción del riesgo aquí fue del 20% en pacientes de alto riesgo vascular las gráficas hablan por sí misma y se ve como desde los primeros meses de la terapia con Evolucumab se empiezan a separar las gráficas antes de 6 meses en la reducción de eventos de tal manera que Evolucumab finaliza después de 3 años de seguimiento con 12.6% de eventos a comparación de 14.6% del grupo placebo con una reducción que habíamos comentado del 15% el mismo grupo furier hace un subanálisis de los pacientes cerebrovasculares para demostrar el beneficio y en esta publicación de furier se toman los pacientes que han tenido o que tuvieron infarto cerebral al ingreso del estudio si ustedes ven esta publicación que es muy similar lo que hacen es tomar los pacientes que habían tenido en el grupo de Evolucumab infarto como evento índice de entrada al estudio que fueron 2.686 y 2.651 en el grupo placebo y le dan seguimiento y ven como en los pacientes que ingresan al estudio o sea los que tienen infarto aterotrombótico cuando se les da Evolucumab también reduce la meta primaria con una reducción de eventos de 9.6% a comparación del 11.3 y una P significativa entonces pareciera que el paciente con infarto cerebral principalmente de tipo aterotrombótico cuando se usa Evolucumab para bajar la LDL por abajo de 70 lo más pegado a 55 posible también hay una reducción en los eventos primarios del 15% lo mismo que decía el estudio Fourier original en este grupo de pacientes también se logra una reducción de la lipoportina de baja densidad que ronda alrededor de los 40 a 45 miligramos sobre decilitros al igual que la corta original y si ustedes ven las gráficas en los pacientes que ingresaron con infarto cerebral vean como la recurrencia baja comparación de placebo a través del tiempo y este beneficio se empieza a ver a partir del mes número 3 de tal manera que iniciar temprano y dar Evolucumab en pacientes con infarto terotrombótico reduce el riesgo de recurrencia siempre y cuando estos pacientes tengan LDL por arriba de 70 y la logremos bajar a pesar del tratamiento estándar y el tratamiento estándar de nuevo es atorvastatina esetimiva y posteriormente Evolucumab ¿cómo damos el tratamiento actualmente o podemos dar el tratamiento actual en los pacientes? si seguimos un algoritmo en un paciente de alto riesgo vascular ya sabemos que la LDL tiene que diminuirse por abajo de 70 entonces en un paciente en el cual la LDL está arriba de 70 lo que hacemos es darle una estatina principalmente atorvastatina 80 miligramos si no logra bajar la LDL por abajo de 70 con atorvastatina la siguiente indicación es agregar esetimiva 10 miligramos si la terapia atorvastatina 80 esetimiva 10 no logra bajar la LDL por abajo de 70 es donde está indicado el uso de inhibidor PCSK9 para reducir la lipoportina de baja densidad por abajo de 70 pegarla a 55 y obtener una reducción de riego les recuerdo que son pacientes de alto riesgo vascular que han tenido un infarto o un isquemia transitoria de tipo aterotrombótica es la diferencia a comparación de los estudios previos como el SPARCL en donde entraban todos los pacientes a tratamiento médico finalmente ha existido mucha duda de si bajar la lipoproteína de baja densidad está asociada con la presencia de hemorragias cerebrales y esto sale mucho de una publicación o un metanálisis en donde se demuestra en neurology que la disminución de la lipoproteína habitualmente en cifras importantes por abajo de 60 50 40 pudiera estar relacionado con hemorragia intracerebral el problema de este estudio cuando analizamos los resultados es que los pacientes que tienen lipoproteína baja por abajo de 50 miligramos sobre decilitro esos pacientes tienen la lipoproteína baja sin tratamiento farmacológico si ustedes ven no toman tratamiento farmacológico y tienen la lipoproteína baja de tal manera que estos pacientes que tienen lipoproteína baja posiblemente tengan asociación de sangrado cerebral por otra causa pero no por tratamiento farmacológico los pacientes que tratamos nosotros habitualmente son pacientes que tienen lipoproteínas altas por arriba de 70 90 o 100 o 130 miligramos sobre decilitro y en esos pacientes bajar la lipoproteína no se ha demostrado que está asociado con hemorragia cerebral por lo cual consideramos que actualmente el tratamiento de prevención secundaria el manejo de lípidos la lipoproteína de baja densidad debe bajarse por abajo de 70 en especial en los pacientes que han tenido infarto en el sistema transitorio que sean de tipo terotrombóticos las herramientas terapéuticas para lograr eso son principalmente atorvastatina 80 miligramos agregar si no baja la LDL acetiniva y si no baja con acetiniva agregar evolucumab o algún inhibidor de la proteína convertaza de subtilicina para lograr metas y evitar recurrencia de tipo vascular algo también que quiero recordar para terminar la plática es que a todos los pacientes que se les da tratamiento con atorvastatina hay que medir la la CPK porque hay una asociación entre uso de dosis altas de atorvastatina o estatinas con la producción de radiumeolisis entonces se recomienda que en todo paciente antes de iniciar la terapia con estatina se le determina la CPK y una vez que se inicia el tratamiento con atorvastatina se le sigue haciendo un monitoreo periódico de CPK al menos cada 30 días o cada 3 meses para evitar la radiumeolisis que habitualmente inicia con elevación de CPK sin dar síntomas de inicio el atorvastatina no Gracias.